Hola, buenos días chicos y chicas, ¿cómo estáis? Hoy, como os dije cuando hicimos la gincana matemática, vamos a hacer una segunda gincana, que va a ser una gincana de lengua. ¿Qué vamos a necesitar para participar en la gincana de lengua? Lo mismo que utilizamos para hacer la matemática. Vamos a necesitar estar súper concentrados, prestar mucha atención, un papel y un lápiz para apuntar las cosas que necesitemos escribir y, por último, 10 macarrones. Os digo lo mismo que os dije en la gincana matemática. Si no pueden ser macarrones, pues pueden ser garbanzos o lentejas o 10 pinturas, 10 trocitos de papel, ¿vale? Lo que queráis. Ya sabéis que lo vamos a utilizar como puntos. Van a ser nuestros puntos. Una vez que estamos preparados y que tenemos ya todo listo para empezar la gincana, vamos a ir con la primera pregunta. Primera prueba. Me dice, elige la palabra correcta. Yo os voy a dar tres opciones. A, B y C. Tenéis que leer las tres palabras y tenéis que escribir en vuestro papel, tenéis que elegir cuál de las tres palabras que hay ahí escritas está bien, es correcta. Os dejo unos segunditos para que lo penséis. Ya sabéis que tenéis que elegir si es la A, B o C. Está en juego el primer punto. Esta es fácil, ¿eh? Leerlas bien y con atención. Vale, ya lo tenemos. Os pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál habéis elegido? Exacto, la respuesta correcta era la A, pingüino. ¿Por qué? Porque en la letra B, ¿qué palabra pone? Pone pingüino. Y la palabra pingüino no existe. Y en la C, ¿qué pone? Pingino. Y la palabra pingüino tampoco existe. Es la A, pingüino. Que tiene, ¿cómo se llaman esos dos puntitos que ponemos en la U? Diéresis. Ya sabéis que si la hemos tenido bien, nos cogemos el primer punto de nuestra yincana. Vamos a por la segunda prueba. Segunda prueba. Leed conmigo. ¿Cuál es la correcta separación en sílabas? Si te sirve de ayuda, separa la primero dando palmas. Vamos a tener que separar una palabra en sílabas. Y vamos a tener tres respuestas, como siempre. A, B y C. La palabra que tenemos que separar en esta segunda prueba es la palabra almendro. ¿Cómo se separa la palabra almendro? Como pone ahí, lo podéis hacer con palmas si os resulta más fácil. O haciendo chasquidos con las manos. Pensando tranquilamente, ¿cuántas sílabas tiene almendro y cómo se separa? Y elegimos cuál de las tres respuestas es la respuesta correcta. Si es la respuesta A, que la han separado en almendro. La respuesta B, que la han separado almendro y C, almendro. Esta también es fácil. Seguro que la habéis conseguido, que la vais a conseguir acertar todos. Tenemos ya la respuesta correcta. Os pregunto. Chicos, chicas, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿A, B o C? Efectivamente, la respuesta correcta es A, almendro. Al-men-tro. ¿Cuántos de vosotros lleváis dos macarrones? Estupendo. Vamos a conseguir, a intentar conseguir otro más. En la tercera prueba, mirad, tenéis dos dibujos. ¿Qué son esos dos dibujos? Tenéis que responder a esta pregunta. ¿Por qué grupos de letras empieza el nombre de estos dibujos? Elige la opción correcta. A, B y C. Esos dos dibujos son dos objetos que todos conocemos. Y lo que tenemos que hacer es averiguar por qué grupo de letras empieza. Si empieza de la forma que pone en la respuesta A, si empieza de la forma que pone en la respuesta B, o si empieza de la forma que pone en la respuesta C. Lo primero que tenemos que hacer para poder responder a la pregunta es ver qué son esos objetos que tenéis ahí en los dibujos. Y una vez que sabemos qué son los objetos que tenemos en los dibujos, leemos las tres respuestas y obtendremos la respuesta correcta. Ya lo tenemos, ¿verdad? Pues vamos allá. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, exactamente. ¿Por qué? Porque los dibujos, ¿qué son? El primer dibujo, ¿qué es? Una corbata. Y el segundo, ¿qué es? Una cortina. Es decir, las dos palabras empiezan por cor. Estupendo. Si la hemos tenido bien, punto... Vamos a por la cuarta. Cuarta prueba. ¿Qué palabra sale ordenando estas sílabas? Aquí no os voy a dar respuestas. La tenéis que intentar buscar y conseguir vosotros. Tenemos tres sílabas que son yo, col, mi. Entonces, reordenando esas sílabas, vamos a intentar formar una palabra. Pensad a ver cuál puede ser. Pensadlo atentamente. Últimos segunditos. Diez segundos más. Seguro que ya lo habéis conseguido ordenar. ¿Qué palabra habéis formado? La respuesta es... Colmillo. Colmillo era la palabra que teníamos que descubrir reordenando las tres sílabas. Así que, los que habéis conseguido la palabra colmillo, ganáis otro punto más. Y vamos a por la quinta prueba. La mitad de la yincana. Vamos allá. Quinta prueba. A ver qué nos dice. ¿Qué oración de las siguientes no tiene ningún error? Y os voy a dar tres oraciones. Que tenéis que leer las tres con atención y despacito. Y tenéis que averiguar y que descubrir cuál de las tres está escrita bien. Las vamos a ir descubriendo poco a poco para que las leáis. ¿Vale? Las vais a leer vosotros solos. Os voy a proyectar la primera. Respuesta A. La leéis tranquilamente. Os fijáis si está bien escrita. Y vamos a por la siguiente. Esta es la respuesta B. La leemos despacito y con atención. Vemos si tiene algún error. O si está bien escrita. Y ahora vamos a por la última. A por la respuesta C. Y hacemos exactamente lo mismo. La leemos. Vemos si es correcta o si tiene algún error. Y ahora que ya hemos leído las tres oraciones, tenemos que elegir cuál de las tres no tiene ningún error. Es decir, está escrita perfectamente. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Pues venga, que os pregunto. ¿Qué respuesta habéis elegido? ¿La A? Exactamente. La respuesta correcta es la A. Que me dice, Gregorio fotografió a un enorme lagarto gris. Porque, fijaos en la respuesta B. Me dice, Graciela se encontró un... ¿Un qué se encontró Graciela? Un cangrejo. Y eso no existe. ¿Cómo se dice en realidad? Cangrejo. Al salir del río. La frase B tiene mal escrita la palabra cangrejo. Y ahora vamos a ir a la última frase. La frase C. La oración C. Me dice, Gloria compró golbos para su cumpleaños. Uy, eso de golbos tampoco existe. ¿Por qué? ¿Cuál sería la palabra correcta? Gloria compró globos para su cumpleaños. Es decir, esta oración también tiene un error. Por eso hemos elegido la A. Que es la que está escrita perfectamente. Si la hemos tenido bien, otro punto más. Y vamos a por la sexta prueba. Sexta prueba. Que va a ser un ejercicio de lectura comprensiva. Va a ser una especie de adivinanza. Yo os voy a ir dando pistas y vosotros tenéis que intentar descubrir qué es lo que se esconde detrás de las pistas. Voy con la primera. ¿Lo vais leyendo vosotros? Segunda pista. Tercera pista. Tercera pista. Cuarta pista. Ya tenemos todas las pistas que os voy a dar. Las podéis volver a leer todas si queréis. Y tenéis que adivinar de qué se trata. Cuando sepáis lo que es, lo escribís en el papel. Escribís en el papel la respuesta. Mi chan, 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 chan. Me dice, es un lugar apenas llueve. Es decir, que llueve rara vez. Muy poquito. Hay mucha arena. Y allí viven los camellos. Que es, chan, 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 el desierto. ¿Lo habéis adivinado? Fenomenal. El que lo haya adivinado coge un punto. Y vamos a por la séptima prueba. Fijaos. Tenemos un montón de dibujos. Y aquí vamos a tener que responder a lo siguiente. Me dice, ¿cuáles de estos animales llevan DR en su nombre? Y tenemos los dibujos agrupados en tres filas. Tenemos la fila A. Tenemos la fila B. Y tenemos la fila C. ¿Vale? Cada una de las respuestas tiene tres dibujos. Los tres dibujos que están juntos en la misma fila. Tenéis que ir viendo que es cada dibujo y decir ¿en qué fila están los tres animales que tienen en su nombre DR. 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 ¿Lo tenéis? ¿Ya lo sabemos? Pues vamos allá, que resolvemos. A la de tres decís bien alto la respuesta que habéis elegido. ¿Vale? Una, dos y tres. La respuesta correcta era la B. ¿Por qué? Vamos a repasar entre todos. ¿Qué animales tenemos en la fila A? El primero ¿qué es? Un camaleón o una lagartija, ¿no? Una lagartija. Luego tenemos una paloma y tenemos un delfín. Ninguno de los tres lleva DR en su nombre. Vamos con la fila B. ¿Qué es lo primero? Lo primero es un dromedario. DR. DR. Dromedario. Después hay un ¿qué es lo siguiente? Un DRA DRAGÓN. Y el tercero es un cocodrilo. Los tres llevan DR en su nombre. Pero ya sabéis lo que os digo, que por si acaso siempre tenemos que intentar descubrir las tres. Por si acaso hay trampa. Vamos a mirar y a repasar la C. Lo primero que hay ¿qué es? Pues como un gusano o un cien pies. Nada, no lleva DR. Luego hay una estrella que tampoco lleva DR. Lleva TR. Y por último un caballo. Por lo tanto la respuesta era dromedario, dragón, cocodrilo. Los que la hemos tenido bien nos cogemos otro punto y vamos a por la octava prueba que me dice ¿cuáles de estos nombres llevan TR? Respuesta A. Respuesta B. Respuesta C. Fijaos en las tres respuestas y tenéis que elegir la que lleve en todos los nombres las letras TR. El sonido TR. Ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es vuestra respuesta? La respuesta es la letra C. Los nombres de Patricia, Trini y Triana. Porque la respuesta A. Tomás, Tamara y Roberto ninguno de los tres lleva TR. y la respuesta P, que es Antonio, Teresa y Tito, tampoco. Por lo tanto, la respuesta era la C. El que la haya tenido bien, punto. Y vamos a por la penúltima prueba, la prueba número nueve, que nos dice, ¡ah! Otra adivinanza. Vamos allá. ¿Qué es? La primera pista es esta. La segunda pista es esta. De momento, seguro que tenéis muchas ideas. Vamos a quitar algunas con esta tercera pista. y vamos con la última pista que os va a ayudar un montón. Ya veréis. ¡Chao! 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 Y yo os doy otra pista extra, por si acaso. Hay algunos niños y algunas niñas que cuando hacemos el patio largo, a la hora de la comida, tienen clase de este instrumento. Cuando lo tengamos, lo escribimos en el papel que yo en diez segundos os enseño la respuesta. Ya lo tenemos. La respuesta era el piano. ¿Por qué? Porque me decía la primera pista es un instrumento. Bueno, es una buena pista, pero claro, solo sabiendo que es un instrumento, tenemos muchas opciones, porque conocemos un montón de instrumentos. La segunda me decía se toca con las manos. Seguimos teniendo un montón. Mozart lo tocaba. Mozart era un pianista súper famoso. Y la última prueba era, la última pista era, tiene teclas blancas y negras. Así que, ¿qué podía ser? El piano. ¿La hemos tenido bien? Otro punto. Y vamos a por la última. Décima prueba. Y me dice, señala las palabras que están bien escritas. Primera respuesta. Segunda respuesta. Tercera respuesta. Las leemos con atención y elegimos la opción que tenga las tres palabras bien escritas. las leemos con atención. y seguro que ya tenemos la respuesta correcta. A la de tres me decís cuál habéis elegido. Una, dos y tres. Exactamente, la respuesta correcta era la B. ¿Qué tres palabras hay en la respuesta B? Léelas conmigo. Agradable, brillo y gruñón. Estupendo. Si le hemos tenido bien, cogemos punto. ¿Cuántos puntos habéis conseguido? ¿Hay alguien que haya conseguido todos los puntos? Porque eso está fenomenal. Muy bien chicos, lo habéis hecho estupendamente y hemos aprovechado para repasar un montón de cosas importantes de lengua de una forma más divertida. Seguro que lo habéis hecho todo es fenomenal y habéis conseguido un montón de puntos. Así que esta era la última prueba y con esto acabamos nuestra super ginkana de lengua. Enhorabuena a todos y un beso gigante.